Os presentamos Chiqui Empresas, un proyecto social promovido desde quinto de primaria. Este proyecto ha envuelto a todo el colegio, fomentando la solidaridad y el trabajo en equipo. Los alumnos de bachillerato se han convertido en los profesores de quinto de primaria, a quienes les han explicado los conceptos de la escasez de recursos, consumo responsable y empresas sociales. Chiqui Empresas de los niños de quinto de primaria, con la ayuda de bachillerato, chiqui Empresas de los niños de quinto de primaria. Felicidad, chiqui Empresas de los niños de quinto de primaria. ¡Ajudará a unifero con mucha ilusión! ¡Aunifero con mucha ilusión! ¡Y los mayores de bachilleros ayudarán! ¡Aunifero con mucha ilusión! 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 ¡Aun Gracias por ver el video.